¡Algo muy fuerte, muy grave! Mamá, no me llames mamá Jamás me has hecho caso Siempre te has revelado Siempre has hecho tu voluntad No quiero que me sigas llamando mamá Tú no eres mi hija No pareces mi hija ¿Cómo puedes hablarme así? Es que no me quieres, mamá Ay, no, ya, 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 ya Sofía, pasa de chantajes De una vez vete convenciendo De que jamás serás feliz Mírame Porque no te lo mereces Maldigo ese absurdo amor Y esa estúpida boda Estoy segura que van a sufrir Y van a ser infelices Por el resto de sus vidas ¿Por qué me odias tanto? Porque te lo mereces Y ahora, por favor, déjame sola Porque estoy trabajando Y ya no quiero verte No me toques No me toques ¿Cómo me gustaría que aunque no fueras a mi boda Me desearas como mi madre que eres Que sea feliz? Ay, 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 ya, ya Mamá, es tonto ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No se atreva a pegarle! ¡No vuelva a intentar la simana! Si usted como su madre Reniega de Sofía Yo sí la quiero como si fuera mi hija Usted ya no es su madre, ¿eh? Ha perdido todos sus derechos Por tratarla tan mal Y humillarla desde chiquita como lo hace Sofía ya no es su hija Y yo le advierto, doña Gabriela Que si vuelve a tocarla Yo voy a salir contra usted como quiera A defenderla con uñas y dientes si es necesario La voy a defender Como la madre que usted no ha sabido ser Vamos, hija Par de idiotas Si supieran la verdad Gracias, Eva Doña María Gracias por haberte defendido No lo puedo creer Gracias, gracias, Eva Gracias por haber hablado como lo hiciste ¿Sabes qué? Por un momento sentí que Que tenía una madre que de verdad me amaba ¿Tú? Hija, no tienes nada de qué agradecer ¿Y sabes de qué me arrepiento? ¿Sabes de qué? De no haber hecho esto desde hace mucho tiempo Desde que eras chiquita Escúchame bien, hija Escúchame Lo que dije es cierto Daría mi vida por ti Si fuera necesario Mira, tú no eres mi hija de sangre Pero eres la hija de mi corazón Ay, Eva Sofía Vale más un buen amor Que mil costales Muchas gracias Gracias, Eva Gracias, Eva